Y hay sorpresas, ¿eh? Muchas sorpresas. Hay sorpresas. Viene Ana Isabel, una cantante puertorriqueña que ha cantado al lado de Plácido Domingo. Ha cantado al lado de artistas de la trayectoria como Cristian Castro. Su voz espléndido. Y lo que va a cantar en este momento nos va a poner los pelos de punta. Una vez más, un aplauso para recibir a Ana Isabel. Tú eres perla que surgiste del más grande e ignoto más. Y que al son de su arrullar El jardín te convertiste Soberano en tus empeños Nuestro Dios, nuestro Dios forma un pensil Con tus bellas Guayaquil Guayaquil De mis amores Arriba Guayaquil Arriba Guayaquil Hace tiempo que quería Cantarle a Guayaquil Cantarle al cerro Santana Y al cante en donde nací Y al cante en donde nací Cantarle al cerro Santana Y al cante en donde nací Guayaquil Guayaquil La bella Guayaquil La estrella Guayaquil Ella es la más bella Del cielo blanco y celeste Ella saca su pareja Guayaquil Ay, Guayaquil De mis amores Guayaquil Hoy estamos a colita un rato Que quiero invitar a todos los guayacos A irnos de parra con mucha japa Que en Guayaquil Donde todos somos fanas Vámonos al este Con mar y cebollado Vámonos al norte En vacilas y aliñados Vámonos a un clásico De la tigre Y gritaremos, grita Guayaquil Guayaquil De mis amores Guayaquil Donde volí, crecí Viviré toda mi vida Guayaquil La bella Guayaquil Guayaquil La bella Más bella Guayaquil Deja de donas y valientes Guayaquil La bella Guayas Sí, señor ¡Ya! ¡Viva Guayaquil! Ahora sí, todo el mundo de pie Porque vamos a cantar Un clásico guayaquileño Madera de guerreros La segunda vez Nada más es el mejor Guayaquileño De la tierra más linda El hombre de coraje Lo digo en mi canción ¡Todo el mundo! Guayaquileño Guayaquil Que te iguales Como hombre de coraje Lo digo en mi canción ¡Todo el mundo! Guayaquileño Con nadie que te iguales Como hombre de coraje Lo digo en mi canción ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! Así es ¡Viva Guayaquil! ¡Que viva nuestra querida Guayaquil Carlos Luis! ¡Qué hermosura! ¡Espectacular!